Y ponga atención porque a fin de brindar oportunidades económicas a los egresados iscalenses que no han podido titularse, el cabildo encabezado por Carla Físico García aprobó por segunda ocasión el programa de becas para egresados de nivel superior en proceso de titulación del municipio de Cuauhtémoc y Llanizcali, que está dirigido a las y los alumnos de esta localidad que se encuentren inscritos en universidades públicas establecidas dentro o fuera del municipio. Dicha campaña se realizará para 150 alumnos que hayan cubierto el 100% de los créditos de su plan de estudios universitarios hasta 2023. La beca económica se entregará en una sola exhibición a las y los beneficiados de manera gratuita y constará de un apoyo de 8 mil 500 pesos. Con ello se pretende que las personas que han culminado sus estudios y que por diversas situaciones no han podido titularse, cuenten con alternativas económicas que contribuyan a iniciar o concluir su proceso de titulación con la firme convicción de que cuenten con mayores oportunidades laborales, desarrollo de las y los profesionales. La convocatoria se encontrará disponible a partir desde hoy 9 de octubre y hasta el 30 de octubre. El registro de aspirantes deberá cumplir con ciertos requisitos para ser uno de los seleccionados. Los requisitos están apareciendo justamente ahí en pantalla de esta convocatoria que hoy finalmente lanzó el gobierno municipal, haber cubierto el 100% de créditos de su plan de estudios, contar con un promedio académico mínimo de 8 al finalizar la carrera, iniciar un proceso de titulación antes o durante el ciclo escolar 2023, haber estudiado en la escuela pública de nivel superior, residir actualmente en Cuauhtémoc, Niscali, llenar en línea electrónica o presencialmente en la dirección de desarrollo social la ficha de registro y la petición de la beca para egresados de nivel superior en proceso de titulación en 1 de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La liga de la convocatoria también aparece ahí justamente, la liga correspondiente para el registro y durante el registro se deberá adjuntar la documentación electrónica requerida en un formato PDF. Por la seguridad de las personas beneficiadas, el apoyo será entregado en efectivo y de manera presencial a quien corresponda. Las personas que no asistan a recibir el apoyo especificado se darán de baja en el programa y serán sustituidas por aquellas personas que hayan realizado su registro en tiempo y forma durante las fechas establecidas en la convocatoria, considerando los promedios más altos de calificación. Una gran oportunidad sin duda para todos aquellos jóvenes que acaban de terminar con su preparación y que lo más importante es no dejar para el día de mañana la titulación, hacerlo. Son 150 alumnos los beneficiados con este programa en Cuauhtémoc, Niscali. Niscali es hogar de muchos jóvenes capaces y talentosos que todos los días celebran van tan dispuestos a construir sus sueños. Este año volvemos a reconocer el esfuerzo de las y los estudiantes universitarios con el programa Becas para Egresados del Nivel Superior en Proceso de Titulación del Municipio de Cuauhtémoc, Niscali. Si cuentas con el 100% de créditos en tu plan de estudios, tienes un promedio de 8 o mayor, estudiaste dentro o fuera del municipio, pero eres iscalense, entonces esta beca es para ti. Puedes hacer tu registro en línea o de manera presencial en la Dirección de Desarrollo Social desde el 9 hasta el 30 de octubre. Cuando nuestros estudiantes iscalenses avanzan, avanzamos todos. Somos futuro. Somos la ciudad antes de la capital.